una parte fundamental de sentirnos bien es tener buenas relaciones sociales pero esto que es de vital importancia para nosotras a veces se complica y guau mucho mucho las necesitamos pero a veces no sabemos cómo crearlas cómo cuidarlas y sobre todo cómo terminarlas cuando dejan de ser saludables si es que alguna vez lo fueron hoy estoy os prometo que no que pues mide ilusión porque he quedado con toda una referente en materia de relaciones sanas tanto para jóvenes como para adultos ella es autora del súper éxito de ventas me quiero te quiero que también ha escrito más libros ha escrito ama tu sexo y un libro en el que nos vamos a centrar más que quizás en los otros dos aunque todos tienen pinceladas de uno del otro que es tú eres tu lugar seguro su última publicación ella es maría es clápez cómo estás bienvenida hola muchas gracias jo bueno que súper presentación me encanta toda la ilusión y las ganas que le pones y por supuesto que también estoy súper contenta de estar aquí contigo hoy y nada pues vamos a hablar de cositas vamos al porque el tema de las relaciones maría que de quebraderos de cabeza nos traen o sea es una pasada es como que de alguna manera estamos hechos programados para vivir vinculados para vivir en sociedad pero parece como que algo que es tan innato nos bandeamos como en los extremos que son muchas veces a mí me da la sensación que es un de un algo que es bastante distintivo de cuando no sabemos controlar algo cuando pasamos del todo o nada como que no lo sabemos controlar o estamos atrapados en relaciones emocionales súper dependientes en plan no puedo vivir sin ti esta especie como de me falta el aire si no estás sí o al revés que yo he vivido más de las otras en mi juventud bueno todavía soy joven pero en mi juventud de decir o sea yo soy un robot independiente emocional yo no tengo nada de esto que en el fondo es o sea lo que llamas tú una una falta de responsabilidad efectiva total sí porque nos cuesta tanto es que sabes qué pasa que lo primero mitos del amor romántico vale o sea toda parte de el momento en el que nos damos cuenta de que el sistema machista patriarcal también tiene sus efectos en el amor no porque esta idea del amor romántico si nos ponemos a analizar es súper machista no y además no viene de ahora no o sea romén julieta ya tenían ese amor romántico y te puedes pensar y dices qué sentido tiene una historia de hace cientos de años que se parezca a lo que a día de hoy idealizamos ninguno se hemos avanzado en mil cosas menos en eso entonces qué pasa que claro debido a esta idealización que hacemos de las relaciones que tienen mucho que ver con alcanzar esos mitos del amor romántico no de siempre juntos no hace falta que hablemos porque ya el amor todo lo puede no sé qué claro al guiarnos un poco pues por esas expectativas nos damos cuenta de que nos llevan a esa dependencia emocional claro esto es un problema porque hemos hablado mucho de dependencia emocional hemos a través de redes sociales charlas libros hemos hecho mucho hincapié en desestructurar toda esta idea del amor no y claro esto del amor no duele no sé cuánto ha calado muy fuerte y yo me alegro por ello por supuesto porque era uno de los objetivos pero que ha pasado que la gente ha dicho perfecto todo es dependencia me voy a la independencia emocional y te quedas como a ver no era esta lo que te digo o sea como tú dices no por los opuestos o súper o nada entonces la independencia afectiva tampoco es un buen modelo de relación porque no existe o sea somos seres sociables somos seres que necesitan estar en contacto permanente con todo el mundo necesitamos estar rodeados de personas ahora esto es una cosa otra cosa es la dependencia emocional no entonces ni tanto ni tampoco tenemos que llegar a un claro que es la interdependencia esa es la idea no pero bueno al final todos los cambios van así yo creo o quiero pensar en la o sea en ese punto intermedio entre las dos entre los dos extremos que decíamos ahora de desde romeo julieta hasta la isla de las tentaciones que yo te conocía a raíz de tus comentarios que eran buenísimos ese análisis no de cómo se que en el fondo tampoco tenía o sea había había un poco dices joder han pasado siglos y siglos y siglos y hay mucha perpetuación de ese modelo lo que está ahora esta total irresponsabilidad afectiva digámoslo así cómo se podría definir qué es una relación emocional saludable cómo sabemos que estamos estamos en el sitio de vale esto es sano esto es saludable pues mira para mí una de las cosas más importantes es la tranquilidad con el vínculo piensa que en una relación tóxica hay buenos momentos desde luego porque si no pues si fuera todo lo malo pues es que no estarías ahí no o sea para que haya ese proceso de enganche de esa dependencia al final tiene que haber algo bueno también que esto tiene mucho que ver con el refuerzo intermitente la montaña rusa emocional entonces todo esto donde nos lleva a ansiedad a incertidumbre a intranquilidad a falta de calma y esto en una relación sana no pasa por eso es todo lo contrario porque puede haber conflictos puede pues pues haber problemas del día a día no discutamos y que pero no hay esa sensación de que haga cualquier cosa y mi pareja me vaya a dejar sabes y a ver cómo se sienta esto ya ver qué pasa mañana y no me contesta a lo mejor es que está con otra persona y si me ha dejado y no me ha dicho nada y me o me piensa dejar esta serie de paranoia que a veces a veces o siempre incluso me atrevería a decir que ocurre en las relaciones tóxicas esto no ocurre en una relación sana y si hay problemas de una relación sana porque a veces también se idealiza no una relación sana no hay problemas hay cosas que trabajar pero no tienes esa sensación sabes de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento o sea esa sensación como de también ir pisando huevos con otra persona no sea como andar como súper cuidado como con mucho cuidado a veces a mí me da la sensación de que ese ese sentimiento decir no le voy a decir esto porque igual se enfada porque igual se es como a ver si me va a dejar no esa sensación como de a ver si la voy a cagar y se va a ir todo al garete no claro exacto porque a veces hay verdad que hay temas complicados que tú quieres hablar con tu pareja y tienes miedo porque jolín a ver cómo le puedes entrar porque no le quiero hacer daño sabes eso es una cosa pero otra cosa es el tener miedo de que me pueda dejar claro y si después esto me deja y por qué pensamos eso en una relación tóxica porque no es la primera vez que pasa ya porque ya ha habido rupturas previas entonces ya vas con pies de plomo hablando del pasado de cosas previas en tu último libro tú eres tu lugar seguro desarrollas mucho la idea bueno la importancia la tesis de que el pasado es muy importante para tus relaciones presentes o sea que de alguna manera el no haber aprendido a regularnos de peques que esto es una cosa que me flipó o sea que te vas al inicio de los inicios pues puede dar como resultado adultos incapaces de poner límites o establecer relaciones como la que la que decías no desde el vínculo seguro de decir mira tío tenemos una relación que si va guay estamos bien pero que si me dejas pues es que no eras para mí sabes o sea que es un poco lo que lo que habría que buscar entonces me encantaría porque tengo mucha curiosidad empezar por el principio y que nos contaras pues eso el empezar por el principio del principio al principio la infancia o sea qué papel juegan yo ahora que acabo de ser madre de mellizos los las madres gracias pero es una movida porque a mí me pasa supongo que igual no sé le pasará más gente yo estoy recordando en el libro decías que hay muchas cosas de tu infancia que se te olvidan evidentemente pero yo estoy recordando cosas que me da la sensación que las estoy sacando como del fondo de mi cerebro sabes como si al empezar una crianza hago un repaso mental de cómo fue la mía que está siendo una locura entonces qué papel juegan eso los cuidadores madres padres o los que sean en el desarrollo emocional del bebé porque hablas desde el principio de la desde el nacimiento sí es que es lo más importante tú estás haciendo una crianza consciente con ese trabajo que me has así claro porque tú quieres hacerlo bien no y entonces dices vale cosas que yo viví cómo va a afectar con lo cual ahí estás haciendo un trabajo y lo estás haciendo de tal manera que no quieres que luego pues afecte las cosas que a lo mejor tú pues querrías haber sentido de manera diferente pues las cambias no ahora desde esa consciencia de tu yo adulta bueno pues la infancia es lo más importante porque porque es la etapa más vulnerable y hablamos de infancia desde los cero años no o sea del momento en el que una personita nace ya ya está rodeada de un entorno del cual depende literal porque dependes de que te den de comer de que de pues todo no de que no te aburras de que te diviertan de que te den cariño de que te den cobijo claro depende 100% y esto es así hasta que somos adultos es que incluso los adolescentes también dependen de los adultos porque necesitan ser corregulados no entonces claro si esa dependencia no se está gestionando bien es una dependencia normal aquí no hablamos de dependencia como los adultos no es una dependencia normal y que es así porque tiene que ser así no pero si eso no se regula bien no se gestiona bien por ejemplo hablamos de padres negligentes o padres que sin ser negligentes pues quizás hacen las cosas de la antigua escuela no sin sin consciencia sin sin pensar en cómo puede afectar pues obviamente hay cosas que afectan afectan porque son etapas vulnerables porque no qué te refieres perdona que te interrumpa esto me ha parecido muy interesante a qué te refieres con padres negligentes ya nos podemos hacer una idea no pues ausencia o yo qué sé con padres con adicciones entiendo abusos todo esto no sí pero cuando dices a la antigua usanza que te a qué te refieres concretamente a la escuela o sea eso es a que a qué cómo puede afectar al desarrollo emocional el educar en la 10 no comillas en educar en la como la vieja escuela sí pues fíjate esto de invalidar las emociones es súper típico vale de padres de la vieja escuela de anda no digas tontería no o chico que vas a llorar por eso fíjate pues habrá cosas peores y claro a ti te dicen eso y tú te quedas en plan pues claro que hay cosas peores pero es que a mí esto me duele no pero claro no haces ese razonamiento cuando eres pequeño entonces te crees que efectivamente no tienes derecho para llorar no entonces aprendes que tus emociones no importan o por ejemplo padres claro que tienen en mente la idea de hay los niños no se enteran no y no se enteran y pero te ven discutir pero te ven gritándole por teléfono yo que sea al primo sabes si se entera claro que se entera o sea se entera hasta los bebés chiquitines se enteran de todo mira el otro día que es que me encanta que haya vivido esto porque te lo puedo contar hoy fue ayer de hecho estaba en un centro comercial vale y había una mamá cambiando a su bebé un bebé pues que tendría no sé cuatro meses o sea nada una miniatura y yo escuchaba al bebé llorar igual igual y la mamá ay no pasa nada no sé qué la mamá en plan con toda la paciencia del mundo sabes la pobre hay que no sabía ni cómo hacer le estaba cambiando no y cuando salgo yo del baño me estoy lavando las manos y la nena ya estaba cambiada y hay todo y la mamá la levanta y ya como si no hubiera pasado nada y le digo hola tal no sé qué y la mamá me dice ay es que no le gusta que le cambie fuera de casa dice no sé por qué en casa no pone nunca ningún problema pero es que fuera de casa se pone nerviosa se pone a llorar y le digo claro digo es que piensa que estás en un centro comercial si ya para un adulto ir al baño de un centro comercial que no es el de su casa ya es estresante porque no es el baño de tu casa imagínate para un bebé o sea se está enterando no le dije es que son pequeños pero se enteran de todo y la mamá dijo es verdad se enteran de todo o sea creo que ahí fue consciente de que igual que puede ser para ella algo incómodo para un bebé también aunque sea de tres cuatro meses no sí porque esto lo hacemos mucho no maría o sea pensamos que los niños son como no sé o sea que no son humanos que tienen una especie de racionalidad diferente que no no y dices juega a veces es tan sencillo como lo que dices tú trasladarlo a ti y decir en el libro pones un ejemplo que a mí me hace siempre mucha gracia porque como estoy en ese punto de crianza de dormir independiente y todo esto que dices maría cuenta en el libro que que dice juega es que cómo no van a tener los niños miedo para dormir solos si yo voy a acampada con mis amigos y tengo que pedir que que me acompañe a hacer pis con 30 años o sea es que es tal cual total es tal cual a mí me pasa cuando no tenía hijos y tenía que dormir sola en casa porque mi marido no estaba o lo que fuera tía respeto eh dormir sola en casa o sea como cosa no sé que no me va a pasar nada pero oye totalmente entonces ese es ese punto de que a veces es tan sencillo como decir bueno pero qué puede ser que me que me ponerte tú en ese lugar del niño a veces es más sencillo que todo no hay tratarles como personas de que son desde el minuto uno claro 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 por eso son vulnerables no sea ya sea de niños o adolescentes claro que con el tiempo van aprendiendo herramientas no y cada vez más y cada vez los niños nos van a necesitar menos a los adultos pero igual que nosotros en su día nos pasa con nuestros padres pero es importantísimo en esos momentos estar ahí y entender qué le puede estar pasando no porque si por ejemplo esta bebé chiquitina llora y la mamá dice pues no lo entiendo no habría reaccionado otra manera imagínate no lo entiendo porque porque qué le pasa claro al no haber esa comprensión y esa reflexión de ah pues fíjate quizás es que no le está gustando a lo mejor habría actuar de manera diferente no habría actuado más un poco más invalidante o siendo tan pequeñita y eso se aplica a cualquier edad qué interesante esto tiene que ver con lo que con lo que explicabas de la teoría del apego o sea cómo reaccionamos nosotros frente a las situaciones sí sí esto es apego puro y duro cuéntanos un poco más sobre la teoría del apego sí a ver el atleta del apego surgió por porque Wowley pues empezó a hacer experimentos no en plan experimentos y en plan mal no sino experimentos con bebés chiquitines de para ver cómo reaccionaban según la ausencia del padre de la madre no a ver qué pasa si la mamá se va de la habitación y el bebé se pone a jugar solo a ver qué pasa cuando la mamá vuelve bueno esto luego lo siguió mary ensworth no que llegó a conclusiones muy guays pero Wowley se dio cuenta de que los vínculos eran algo súper importante en las relaciones o sea que nos marcaban de qué manera habíamos tenido los vínculos cuando éramos pequeños y de qué manera los continuábamos teniendo ya de adultos entonces como digo fueron estudios que se hicieron durante muchísimos años y llegamos a la conclusión de que efectivamente que son clave para desarrollarnos como personas o sea con para forjar nuestra personalidad digamos pero también son clave para afrontar muchísimas otras cosas de la vida que eso incluso a día de hoy se sigue investigando no que a día de hoy por ejemplo los los últimas conclusiones tienen que ver ya con con diagnósticos clínicos en el sentido de usted pues nos hemos dado cuenta de que las personas con trastorno de ansiedad generalizada tiene un tipo de apego concreto qué casualidad a ver si esto también tiene que ver entonces claro ya no solamente contamos con la parte más biológica del ser humano con el temperamento con el que nacemos o la carga genética sino con lo que vivimos a lo largo de nuestra vida y aquí podríamos hacer diferentes tipos de apego en la infancia o sea cómo se cómo se catalogarían a sólo de apego inseguro si está el apego seguro y luego los apegos inseguros que son hasta tres no entonces el apego seguro pues son niños o adultos que son se relacionan de una manera pues sana no no sufren en exceso ni evitan en exceso ni tienen comportamientos erráticos no sin embargo los inseguros sí entonces dentro de los inseguros tenemos principalmente el ansioso y el evasivo y ya luego se descubrió que había incluso uno desorganizado no que era una mezcla entre el ansioso y el evasivo el ansioso sufre el evasivo también cada uno a su manera no el ansioso sufre pues porque tiene muchísima ansiedad por la separación ya sean niños o adultos no generan muchos test ante una separación y su mecanismo de defensa vamos a decir o su forma de afrontarlo es buscando todo el rato esa aproximación ese vínculo otra vez claro esto lo traducimos a relaciones entre adultos esta dependencia que a veces hay en las relaciones de no puedo vivir sin ti yo te iba a decir me sonaba eso total eso es pues eso es el ansioso no luego el evasivo es lo contrario aunque también sufre vale también desarrolla estrés de hecho un alto estrés fisiológico pero su manera de afrontarlo es separándose de aquello que le genera dolor entonces claro cuando hay cualquier conflicto sea con cinco años o con 27 ha aprendido a esto me duele si me aproximo me va a doler más ergo me alejo con lo que pueda pasar pero también sufre no porque salir que significa que no le importa sino que sufre también pero su manera de alejarse del dolor el desorganizado es una mezcla de los dos a veces hace una cosa a veces hace otra depende por eso es un comportamiento errático y que alguien acabe desarrollando un tipo de apego en la infancia depende de de su entorno o es algo con lo que de alguna manera tenemos tendencia innata eso se sabe eso hasta donde se sabe depende del ambiente o sea una crianza donde lo que tú decías no en en la que los cuidadores las cuidadoras o la gente del entorno le atienda las necesidades que tiene le hace sentir seguro en el sentido de lo que ponías el ejemplo tú de la mamá con él la niña en el cambiador de decir estoy atendiendo te estoy contigo no sabes cómo dar esa seguridad hace que sea más probable que desarrollen un apego seguro cuando la experiencia pesa mucho efectivamente si esa mamá no es errática y no y sigue una pauta más o menos estable esa niña crecerá con apego seguro es verdad y aquí ya sí que entra ese componente más genético que te decía que para hablar de problemas más clínicos no pues trastornos de la personalidad o ansiedad como tal no diagnóstico ya no es tanto lo externo ya no es tanto el entorno sino también esa carga genética con la que nacemos entonces ahí sí que hablamos ya de una combinación de según qué factores claro también es verdad que no hay que obviar esto es un asterisco vale porque fíjate el tema de los hermanos me lo has quitado te lo iba a decir ahora mismo porque eso es súper típico también claro claro es verdad que en gran porcentaje lo que pasa en el entorno nos influye muchísimo vale por eso en términos generales podemos hablar con esas conclusiones pero claro qué pasa por ejemplo yo con mi hermana yo tengo un apego ahora ahora un poquito más calmado te tengo que decir pero yo siempre he sido apego ansioso mi hermana siempre ha sido un apego seguro y tirando evitativo porque ella tiende a yo me voy a lo mío sabes entonces claro que porque tanta diferencia no entre una y tú piensas diferencia si hemos tenido los mismos padres hemos sido al mismo colegio los mismos profesores incluso a veces no desde que ha pasado claro por una parte ella ha tenido unas vivencias diferentes a las mías fuera de lo que es el entorno familiar pero es que ella también tiene su propio código genético vamos a decir su propia biología entonces eso la ha hecho partir de un mismo punto pero terminar en otro diferente y puede pasar y no hay que ignorar esa parte también influye el orden en el que naces dentro de la familia porque claro tú cuando naciste me te he entendido que eras la mayor no quizás no es lo mismo llegar a una familia en la que ya hay hermanos los padres ya no son padres primerizos ya no sé en otras maneras tienen otra carga de trabajo tienen otra experiencia o por ejemplo mis hijos que son mellizos claro el contexto familiar también es diferente supongo que por lo que dices totalmente claro claro mis padres ya iban un poco más relajados a mi padre sí que siempre ha sido más sobreprotector él también es como muy ansioso no entonces con mi hermana también lo ha sido pero claro ya tenía la experiencia de conmigo claro pero también es verdad que aquí volvemos otra vez al temperamento no o sea yo de pequeña era una patata o sea lo que hace una patata pues eso hacía yo y estaba así conforme me dejaban yo y me quedaba o sea yo es que era nada eso y mi hermana era un trasto mi hermana cogía desmontaba a ti mira me tiraba los juguetes por el balcón claro es que era satanás o sea mi hermana era satanás te lo juro entonces claro o sea ya había algo diferente no a también mi forma de ser entonces quizás yo pues era más sensible entonces a mí me decían pórtate bien y yo era pórtate bien ¿sabes? mi hermana menos sensible pórtate bien era como lo que tú me digas es una sugerencia no para ella se lo tomaba como una sugerencia de comportamiento claro claro por eso no podemos obviar esa parte que también es importante sí y que por ejemplo para que lo entendamos mejor o una persona que nos esté escuchando que igual no le queda claro y está preocupada por ese tema nos podrías poner un ejemplo de situaciones que propiciarían un apego inseguro o que no sea seguro o sea como sería un ambiente prototípico se podría definir vale voy a ponértelo en términos generales porque es verdad que hay como muchísimas excepciones por eso te preguntaba si se podía o no se podía de alguna manera poner un ejemplo porque entiendo que será complejo sí sí mira lo que hemos dicho antes de la invalidación súper común que pase y no tiene por qué pasar con padres negligentes lo que voy a decir a continuación no pasa solo con padres negligentes son personas que también cargan con sus mochilas y lo hacen lo mejor que pueden que eso es básico para poder aceptar todo lo que vamos analizando esto el tema de la invalidación el tema de la sobreprotección depende de qué manera la expresemos por ejemplo padres que no dejan hacer nada a sus hijos por si les pasa algo no te vas de excursión por si te pasa no vas las escaleras tú solo por si te pasa no hagas tal claro al final el niño entiende que yo solo no puedo que soy un inútil que aunque tú no le estés diciendo eso a tu hijo conscientemente no le estás diciendo eres un inútil no vales para nada no no le estás intentando proteger pero claro si no le das alas para que salga y entres del círculo que esto lo veremos más adelante me imagino pues tampoco desarrolla esa confianza en sí mismo luego padres que son todo lo contrario más evasivos niños que van a contar cositas a sus padres y sus padres como son cosas de niños tampoco les hacen mucho caso entonces es como vale sí estoy trabajando y entonces el niño se queda como pues no importa las cosas que yo pueda decir no le puedo contar nada a mi papá o a mi mamá porque pues no me van a hacer caso no importa no claro entonces bueno pues aprendo a que las mis cosas no importan niños que por ejemplo mira situación para que entendamos por dónde voy si yo cojo tengo 5 años bueno un poquito más 7 y le digo a mi madre mamá tengo miedo del examen de matemáticas de mañana y mi madre me dice bueno pues lo que tienes que hacer es estudiar no pasa nada claro la mamá va con toda la buena información que típico claro y esto no significa que tú seas negligente tú sabes que para probar pues tienes que estudiar y ya está ¿no? es lógico pero que está pasando aquí que el niño no está recibiendo atención ni intervención en la emoción que es el miedo claro es claro el niño sigue con miedo o sea está estudiando pero está estudiando con miedo ¿no? entonces ya tiene una mala experiencia ojo esto no va a generar ningún tipo de trauma esto es una cosa que se va repitiendo en el tiempo con muchos más ejemplos ¿no? pero es un detalle para que veamos un poco hasta qué punto esta invalidación o esta forma de atender a veces no lo hacemos todo lo bien que lo tendríamos que hacer porque lo desconocemos que intentándolo para mí ya es suficiente muchas veces ¿eh? no hay que fustigarse tampoco también es que lo que dices tú o sea que no es una cuestión de culpabilizar y buscar al culpable al final también tú tienes las herramientas que has conseguido tener a lo largo de tu vida y llegas al momento de ser padre o madre con lo que tienes entonces qué interesante es cambiar un poco ese paradigma o sea esa manera en la que muchas yo por lo menos sí que es verdad que esas frases son como muy típicas yo esas las he recibido muchas veces como lo de el meme este de la frase de pues no estés nerviosa ¿sabes? pues relájate ha relajado a cero unidades de persona en toda la historia de la humanidad entonces es que es como a ver realmente lo que necesitamos los niños y los adultos es esa estoy escuchando que tienes miedo ¿qué es lo que te da miedo de esto? estoy aquí ¿qué es? ¿sabes? como ¿no? esa parte de lo que decías tú y es curioso me pareció muy curioso que digas que precisamente el sobreproteger no se relaciona con tener un apego seguro que es lo que a veces podemos traducir mal claro y te parece que el apego seguro es el yo te voy a tener aquí cuidadito para siempre y no es importante que ahora iremos a ello esa parte de darle libertad y confianza es decir yo confío en ti que lo vas a hacer y si no estoy aquí para cuando lo necesites y hay que caerse y hay que saber y ser consciente de lo que te acaba de pasar y nada mejor que eso para cometer errores es que es así ¿por qué la explicación de muchas cosas que nos pasan de adultos? porque claro todo esto entiendo que se va arrastrando a lo largo de la vida esta manera de encarar las cosas de manera segura o insegura con los diferentes tipos de apego inseguro pero ¿por qué mucho de lo que somos de adultos tiene o sea está esa explicación en la infancia? o sea no hay modificaciones a lo largo de nuestra existencia ¿podemos cambiar de tipo de apego por ejemplo? sí, 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 claro a ver esto no es determinante ¿no? porque si no hostia que agobio tú ya no puedo hacer nada uy no, 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 no quiero ni pensarlo no por supuesto igual que para mal vamos a decir que hay que entender a las cosas de la infancia y la adolescencia también de la edad adulta o sea yo ahora tengo voy a hacer 33 años y no me libro de que algún día me pase algo malo que también me cambie ¿no? esa forma de ver las cosas y también bueno o sea no hay traumas buenos pero es verdad que cuando tienes experiencias positivas en las relaciones de pareja de amistad, de familia, con el trabajo en fin, que vas trabajando tus cositas ¿no? contigo mismo también es importante porque le estás mandando un mensaje súper bueno al cerebro y es lo estás haciendo bien el mundo es un lugar seguro la gente te quiere y eres válido ¿no? entonces esto es importantísimo para cambiar esa forma de ver el universo ¿no? de cambiar ese tipo de apego entonces si yo que tenía un apego ansioso bueno lo sigo teniendo pero poquito hace unos años que era como una locura o sea yo en mis relaciones tóxicas que tuve hace unos años era un huracán ¿no? hoy aquí, mañana aquí no me dejes me muero sin ti una telenovela ¿no? ahora en mi relación me ves y es que soy una persona totalmente diferente pero porque ha pasado muchísimo tiempo en el que no solamente he hecho trabajo personal sino también he hecho trabajo en pareja que también es súper útil ¿no? entonces ahora yo siento que me acerco más a ese apego seguro ¿no? y que yo hay días que digo sí, sí, de hecho yo creo que ya está ¿no? claro, a veces pasan cosas que no te esperas y que tu sistema de apego dice eh ¿qué está pasando aquí? ya, es como un poco lo innato ¿no? lo que ha pasado el tipo de apego que tienes en la infancia igual es lo que sale más más rápido o no sé a mí me gusta mucho me gusta mucho porque me sentí muy identificada cuando explicas en el libro que era una relación de pareja o de amistad o de lo que sea o sea, comportamientos del otro como por ejemplo ponías el ejemplo de la falta de responsabilidad afectiva puede despertar el sistema de apego que tenga la otra persona esto me ha parecido muy interesante ¿cómo funciona? o sea, desarrollame un poco más esta idea o sea, decías que eso, que tu sistema de apego seguro estaba todo el rato como buscando y eso hacía que la otra persona se agobiara más, creo a ver, el sistema de apego es una forma de llamarlo o sea, no es que dentro tengamos un sistema ahí en plan muy buenas sino que son partes del cerebro que trabajan de una manera concreta vamos a decir pero lo llamamos así sistema de apego vale es innato este sistema de apego y además es muy instintivo vale entonces está apagado o sea, tú naces con un sistema de apego apagado seguro en este caso vale si está apagado es seguro si está encendido es inseguro entonces se apaga vale cuando tú necesitas que te atiendan por ejemplo cuando somos bebés pues lloramos ¿no? y nos quejamos encendemos el sistema de apego entonces cuando viene el papá o la mamá nos atienden y tal el sistema se apaga ¿sí? y así pero imagínate que no te atienden ¿vale? o que te atienden cuando eres bebé pero cuando eres un niño pues pasan estas cositas de pues el no llores ¿no? en la tontería o no en validación no te están atendiendo entonces ahí el sistema de apego no se apaga se mantiene activado y ese es el problema que cuando se mantiene durante mucho tiempo activado se vuelve inseguro porque el sistema aprende que tiene que estar encendido porque nadie le atiende entonces a ver mecanismo de defensa si nadie viene a atender mis necesidades coño pues tendré que buscar una solución ¿cuál es mi solución? no tengo recursos soy un niño no sé hacer nada pues mi único recurso es estar con el sistema encendido entonces lo que hago es por ejemplo si me da por estar súper atenta al entorno porque no sé mis padres pelean muchísimo imagínate mis padres pelean mucho pues yo tengo que estar atento a ver cómo son los gestos de mis padres para saber cómo tengo que actuar yo para no llevarme yo la bronca entonces mi sistema de apego encendido me invita a estar así todo el rato pendiente a ver qué pasa claro esto de niños cuando somos adultos es otra forma pero sigue siendo lo mismo sistema de apego encendido o apagado yo ahora lo tengo encendido ay perdón apagado por eso siento que me acerco más al seguro ese me activa cuando por ejemplo en pareja pues normalmente no suele activarse pero cuando hay algo del trabajo que a mí me genera mucha ansiedad digo hay que calmarlo porque si no mi sistema de apego se mantiene encendido mucho tiempo y tampoco quiero eso y así eso se relaciona me ha venido a la mente con el tema del estrés crónico de bajo grado que ahora se habla un montón ese sistema de estrés entiendo que tener el sistema de apego como dices tú encendido genera muchísimo estrés muchísimo desgaste mucho cortisol mucho estrés claro el sistema simpático a tope sí lo que pasa es que cuando aprendes a vivir así y esto lo encontré hace poco hay estudios que corroboran que ya no generas estrés te acostumbras esto es duro porque dices hostia claro lo has pasado tan mal es como a ver si me explico cuando tomamos por ejemplo antidepresivos o la píldora tú sabes que al principio hay una serie de síntomas que son porque el cerebro bueno el cuerpo mejor dicho se está habituando a tomar eso luego ya el cuerpo se acostumbra a trabajar así y lo que le parece raro en ese caso es cuando retiras la medicación bueno pues esto es un poco así los últimos hallazgos hasta donde yo pude llegar decían un poco esto que paradójicamente esperábamos que la gente que hubiera tenido ese estrés crónico lo siguiera tuviendo es decir siguiera segregando un mogollón de cortisol el sistema nervioso activado y tal y igual y no era al revés o sea tenían todas las consecuencias de ese estrés crónico pero no había era súper raro yo era como no no esto está mal es un incongruente sí sí como no esperable sí sí ya no ya me faltó por ver si era algo aislado o realmente porque era como súper paradójico de hecho el propio estudio lo decía era como no esperábamos encontrar esto ¿sabes? bueno pero también que también es una cosa que dices mucho en el libro estamos hechos para sobrevivir o sea quiero decir tú lo que hayas hecho las herramientas que hayas tenido que utilizar aunque en ese momento ahora ya no te sirvan o incluso sean desadaptativas o sea te han servido en algún momento esto es algo que a mí siempre me fascina del cerebro y de nuestro comportamiento porque dices ostras que para el cerebro sea mejor lo malo conocido sí también es paradójico si tú y yo nos pusiéramos a crear el ser humano diríamos esto igual habría que ver qué beneficio nos trae a largo plazo sí sí total es como sobrevivir el momento total sí buscamos eso si a mí en su día me sirvió mira el ejemplo que te decía antes del niño que aprende a estar súper atento claro eso al final le permite sobrevivir ese estado de hiperalerta le permite sobrevivir dentro de lo que es su comprensión del mundo lo ves desde fuera y dice el niño que no tiene nada que ver pero claro el niño es lo que aprende entonces ese adulto cuando se haga mayor ese adulto será una persona que esté siempre pendiente de los demás y no sabe hacer otra cosa porque le ha servido en su día le ha servido para protegerse entonces hay que enseñarle a esa persona si va a terapia algún día que hay otras herramientas que no tiene por qué estar siempre atento que hay que distraerse para no mantener ese estado de activación todo el rato hablando de las familias y el niño que está alerta hay dos conceptos que me parecen muy interesantes que me gustaría que nos los explicaras uno es el de la triangulación hablábamos antes de las estructuras familiares pero eso ese cambio de estructura familiar y bueno si tiene alguna relación y también que es el círculo de seguridad parental sí vamos primero que la triangulación que es un poco más no sé menos divertido vamos a decir menos bonito pero se da un montón yo creo yo cuando lo leí me pareció como como dices ostras esto este cambio como de posición dentro de un sistema se da un montón sí total yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de alguna manera sí sí además a veces de manera inconsciente porque inconscientemente dices me voy a aliar con este familiar para convencer a mi madre de que no sé qué y a lo mejor lo haces con toda la buena intención y resulta que estás haciendo una triangulación claro lo peligroso de esto es cuando pasa con cosas estresantes me explico o sea una cosa es que tú te alíes con tu abuela para que tu abuela te dé la paga sin que tu madre se entere ahí no hay ningún problema pero el problema es cuando por ejemplo el triángulo porque lo estoy explicando un poco ya sabiendo lo que te he cortado lo siento la gente no sabrá de qué va la vaina entonces un triángulo vale se supone que hay tres personas involucradas en esta manipulación entonces la que manipula se sitúa arriba las manipuladas se sitúan abajo y siempre hay una asociación entre dos personas las que están en dos esquinas y luego la última en discordia que es pues la del otro extremo y esta es la víctima sin saber absolutamente nada en plan está siendo usada para manipular a esta persona entonces yo imagínate me alío con vamos a ponerlo como ejemplo pareja yo estoy en una discoteca con mi pareja y entonces veo a no sé quién que me cae mal pues voy a convencer a mi pareja para liarnos y fíjate esa me cae mal porque mira porque mira como va vestida y al final le cojo la cabeza para que mi pareja esté en contra de esa tercera persona ¿sabes? esto se puede aplicar a todo a los amigos pues mira Almudena tal pues tú y yo como que hacemos equipo ¿sabes? y entonces yo manipulo a esa persona intentando como que le llegue ese mensaje que yo ya estoy fabricando y a esa persona la tercera que no se está enterando de nada pues también es víctima hay dos víctimas siempre y esto en la familia también ocurre y tiene mucho que ver con los roles que se adjudican vamos a decir por orden natural en el sistema familiar o sea los padres tienen que ser padres los abuelos tienen que ser abuelos los hijos tienen que ser hijos ¿qué pasa cuando mi padre no se responsabiliza de sus cosas dentro de la familia es decir de su rol como padre ¿no? que no es más que hacer de padre y hacer de pareja ¿sí? sino que como digo se desentiende que siempre alguno de los hijos termina ocupando en lugar del padre y eso es un problema el hueco se rellena se rellena siempre sí qué fuerte sí sí si ha habido figura para otras cosas que nunca la haya habido claro madre soltera padre soltero eso sería otro sistema diferente claro es otro sistema efectivamente pero si sí que ha habido si no hay un buen manejo de esa situación se termina rellenando por eso es importante poner límites siempre ¿no? los hijos que hagan de hijos y los padres que hagan de padres si esos límites no los ponen los padres los tienen que poner los hijos porque son cosas que se van heredando si no lo que pasa es que también si tú probablemente igual te haces consciente de que has tenido un rol de madre imagínate con respecto a tus hermanos o incluso a tu propia madre ser madre de tu madre claro igual en el momento que lo estás viviendo no te das del todo no eres del todo consciente como que te das cuenta total de más mayor porque dices hostia y todo esto que llevo aquí que pesa tanto porque es y diría cariño pues porque tienes ahí un tutti frutti familiar que no totalmente que no es lo que debería ser yo soy consciente de que antes las cosas no eran como ahora en el sentido de por ejemplo antes los chavales empezaban a trabajar con 12 años o antes yo mi abuelo por ejemplo empezó a trabajar a los 7 años o sea ahora es impensable pero claro piensas claro era otra época había hambre las familias tenían muchos hijos y bueno pues no hay la protección que hay ahora sobre la infancia entonces claro ¿cómo evitas tú en esa situación esto? más tarde esta generación estoy hablando de mi abuelo paterno mi padre como ya cuento en el libro mayor de 5 hermanos mis abuelos no tenían para salir adelante mi padre tuvo que hacer de padre con sus hermanos ¿por qué? ¿porque mi abuelo no se hacía responsable de la familia? no no es ese el sentido es que mi abuelo tenía que trabajar 12 horas al día la ausencia era obligada claro entonces él sí hacía de padre lo que él podía hacer de padre ¿no? y la madre hacía de madre lo que ella podía hacer de madre pero claro había una figura emocional ausente emocional ojo ¿y eso qué consecuencias tiene para el que lo sufre? el que ha estado en un puesto de su sistema familiar que no tocaba cargas que no le pertenecen sobre todo eso estrés por cargas claro piensa que la sobreprotección que mi padre ejerció sobre mí yo no la entendí hasta que no entendí su historia porque yo yo era como que exagerada es mi padre porque claro pero cuando tú empiezas a entender hostia claro es que mi padre tuvo que cargar con una mochila que no le pertenecía con 16 años se tuvo que dejar los estudios tuvo que dar clases a sus hermanos las 12 horas que mi abuelo estaba afuera porque tenía que traer dinero a la familia mi padre tenía que estar ahí presente protegiendo a sus hermanos pequeños entonces él ha aprendido a estar siempre en alerta con los de su entorno para que no les pase nada para hacer de paraguas ante cualquier peligro entonces obviamente eso luego se va a reflejar también en mí es un poco también lo que hablabas antes de la mochila emocional que al final también cada uno carga cargamos con nuestra mochila emocional y de alguna manera pues es que está presente no podemos coger y pretender ser es una hoja en blanco no llegamos a donde llegamos en las relaciones de cero bueno cuando somos bebés lo que tú decías pero al final eso es algo que bueno y que es interesante detectarlo también y pasar por terapia y bueno pues conocerse mejor conocer la historia y a mí me parece súper enriquecedor lo que decías ahora de que conocer el contexto de la persona con la que estableces la relación pareja amistad familia o lo que sea también es súper importante porque te da mucho visto como lo estás diciendo tú que te ayuda te da mucha tranquilidad porque ayudas te ayuda a entender de dónde puede venir y a dónde puede totalmente efectivamente sí sí te voy a hacer una pregunta que es un poco un melonazo vale pero me gustaría mucho saber tu opinión y qué se hace hablando de familias cuando la relación tóxica que hablábamos antes de Romeo y Julieta ocurre dentro de la familia ¿qué hacemos María? sí 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 que es menor sí que es menor porque aquí es como de todo lo que has dicho es como la suma de todo o sea tenemos la relación tóxica el que me tengo que ver con esa persona pues porque sí porque compartimos familia o no y además pues eso cada uno con su apego cada uno con su situación cada uno con su problema ¿no? ese cariño como sí sí totalmente verdad a ver hay grados ¿vale? yo prefiero ir increchando siempre o sea para mí cuando identificamos alguna relación tóxica dentro de de la familia es importante primero ser consciente de qué está pasando porque esto lo decimos que es tóxico porque también te digo una cosa hay personas que dicen que algo es tóxico porque no les viene bien y no ¿vale? no yo es que tengo una relación tóxica con mi pareja y a lo mejor te pones a ver y dices esto no es tóxico o sea simplemente es que no estás de acuerdo con su esto pero no entonces bueno ¿por qué esto es tóxico? luego ¿qué consecuencias se están dando? ¿qué está originando esa toxicidad ¿no? y empezar a poner límites pero no límites de ale pues ya está dejo de hablar con mi tía no sino límites de vale según lo que está pasando y lo que hemos analizado si crees que juntarte para comer por ejemplo en familia ocasiona esta situación vas a pensar una frase que responda a esta situación eso es una manera de poner límites si no funciona a lo mejor tienes que plantearte si quieres entrar en una conversación con esa persona en esa situación que no funciona a lo mejor tienes que plantearte si ya no tienes que ir a sus eventos que no funcione así todo el rato encrechendo siempre el límite que vaya más a veces el límite lo he encontrado por ejemplo en separación física imagínate madres e hijas que se llevan mal pero se quieren mucho vale hemos comprendido la mochila emocional de la madre hemos hecho un trabajo introspectivo hemos visto la línea de vida hemos visto las consecuencias las situaciones y aún así no funciona chica pero yo quiero seguir manteniendo la relación con mi madre múdate cámbiate de casa vale que tu madre viva en su casa tú vives en la tuya a veces esa distancia física soluciona mucho las cosas ya no hablo de una distancia emocional hablo de una distancia física son diferentes tipos de límites vale a veces nada de esto funciona y hay situaciones pocas pero las hay entonces que te queda a veces si hay que romper la relación es que esto es un concepto que yo creo que supongo que será por mucho tendrá parte biológica pero también cultural de cómo entendemos la familia y el compromiso y probablemente tengan mucha herencia pues igual hasta religiosa no sé cómo decirte o sea un poco de cultura judio-cristiana de decir como la familia el no sé qué y hay veces que justificamos así a eso voy no tienes tú la sensación de que a veces dices pues es que igual si me tengo que esforzar tanto pues igual yo nunca voy a poder llevarme bien con mi prima no sé cómo decirte sí a veces pasa y eso también está bien o sea no pasa nada tengo otras relaciones que me llenan o yo qué sé o es que mi padre es que no es que no lo siento y no va a ser así total sí sí puede pasar y yo recomiendo mucho también que estos límites no se pongan solo de cara tú no me hagas o yo no te haga sino de cara aceptación o sea yo siempre pongo el ejemplo de mi abuela ¿vale? mi abuela es de otra generación la generación de piedra ¿no? que se suele decir entonces mi abuela ha pasado la posguerra mi abuela ha pasado hambre ha dormido en colchones de paja o sea para mi abuela que yo esté triste porque se me ha roto la uña te voy a poner un ejemplo ¿vale? random para mi abuela eso es una tontería ¿me entiendes? entonces mi abuela me va a decir anda vale yo no puedo pretender que mi abuela reaccione como yo espero que mi abuela reaccione o sea no puedo pretender una idealización de la relación de repente y que de repente mi abuela aprenda a validar y aprenda a ser súper responsable no entonces yo aprendo cómo es ella y veo si la acepto o no y de qué manera esto me está afectando y si puedo soportarlo o no entonces al final yo aprendí estuve conviviendo un tiempo con mi abuela y aprendí que para mi abuela llevarnos bien era compartir cosas juntas ¿sabes? en plan yo ir a su casa a comer tomarnos el café jijijaja no sé pero yo entendí que si a mi abuela le digo he escrito un libro nuevo mi abuela me va a decir pues muy bien pero si a mi abuela le digo mi abuela estoy embarazada abuela estoy embarazada me va a decir ay que bien o sea son reacciones que a lo mejor yo no espero o espero una felicidad de una manera o de otra que a mi a lo mejor me chirrían pero es que ella es así y ella es de otra generación entonces no puedo pretender ponerle mis expectativas en su mochila porque no es tampoco su responsabilidad son mis expectativas y o la acepto como es o no la acepto y para eso pues pongo otro tipo de límite que importante que interesante y que difícil a veces porque el poner o sea el volcar en lo que debería estar dándome esa persona para conseguir esa el completarme y el decir pues estoy hablando ahora pensando más en relaciones de pareja a veces lo hacemos es como yo idealizo como debería responder esa persona a veces les pedimos casi que nos lean la mente y es como pero ese grado de exigencia a la otra persona no tiene nada que ver con lo que hablas tú de aceptación que es una manera más saludable de relacionarnos hablando de saludable otra pregunta que tengo muy importante es ¿por qué a veces bueno a veces no muchas veces tenemos la sensación muchas veces de nosotras de cuando buscamos una pareja bueno o sea de novio lo que sea o sexoafectiva lo que sea el rollo que quieras ¿por qué repetimos siempre el mismo patrón? o sea ¿por qué parece que dices hostia siempre acabo con el mismo tipo de persona? o sea lo intento y siempre y siempre ¿es más lo que nosotras proyectamos o buscamos? ¿o hay algo más 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 profundo que todo eso y decir hay que cambiar un poco el patrón? a ver dos cosas que hemos aprendido sobre el amor vamos a decir que esto es como la parte más social lo que hablábamos antes al principio de hecho estamos cerrando el círculo mira que no te he hablado del círculo de seguridad después te hablo te explico la pregunta antes entonces ¿qué hemos aprendido sobre el amor? ¿con qué mitos cargamos? ¿con qué expectativas? ¿con qué ideas? en fin todo y por otra parte si yo no estoy realmente buscando o intentando saciar unas necesidades o unas carencias que realmente no le corresponden a la otra persona sino que te corresponden a un trabajo tuyo personal ¿no? yo tiraría por ahí como la parte más individual y la parte más social ¿no? a veces son patrones que se repiten porque tú vas aprendiendo a relacionarte así ¿sabes? si has aprendido desde decíamos antes esta dependencia este apego ansioso ¿no? si has aprendido que tiene que venir alguien a salvarte de todo el peligro del universo claro esto lo juntas con imagínate ¿no? niño que ha aprendido que solo no puede que el mundo es peligroso que ta 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 y cargamos también los mitos del amor romántico ¿a quién va a buscar? cariña a salvador claro al príncipe azul eso es que decías antes sobre el círculo cuéntanos un poquito más porque esto es parte si no recuerdo mal tiene que ver con el apego seguro ¿no? como si los niños hacemos esa exploración del mundo claro es súper resumido ¿vale? pero es un círculo que empieza por unas manos metafóricas son las manos de los adultos pero aplicado a adultos véase manos de la pareja o manos del amigo o manos de quien sea ¿no? las manos representan estabilidad o sea tú sales del círculo ¿no? y sales de los brazos o las manos de papá y mamá vale cuando sales exploras el mundo si sales y yo no te dejo salir es decir que yo voy contigo en el sentido de cuidado no te caigas esto no lo puedes hacer o sales y yo digo ala hasta luego cuando quieras volver no yo tengo que estar ahí ¿sí? pendiente pero sin estorbar entre comillas ¿no? sin intervenir el niño sale sale pinta no sé qué va al colegio hace plastilina no sé cuánto explora el mundo y vuelve ¿para qué? para contarle al papá o la mamá lo que ha pasado o para contarle que ha tenido un problema o para contarle que se le ha pasado súper bien vale o para enseñar el dibujo da igual vuelve y esas manos tienen que seguir ahí si el niño vuelve y esas manos siguen ahí y hay una validación de lo que ha pasado hay un recogimiento de la experiencia entonces el niño va a sentirse fuerte valiente para volver a la siguiente experiencia si vuelve y hay bronca o hay pasotismo o cualquier otra historia que no sea esa validez entonces el niño ya va dudoso a la siguiente experiencia y esto lo reproducimos en las relaciones decías de adulto claro claro si yo mira insisto 33 años yo no trepo árboles ni bueno de momento de momento de momento pero yo hago otras cosas salgo a trabajar yo tengo mi experiencia trabajando bien cuando yo he salido de las manos de mi pareja vamos a decir mi pareja me ha dicho que tengas un buen día perfecto y cuando vuelva si yo le voy a contar a mi pareja pues mira fatal esto que dijimos me ha pasado no sé cuándo y mi pareja dice muy bien que pelivemos yo me quedo como ya ¿sabes? o a lo mejor me dicen no es que la jefa tiene razón porque te ha dicho que no sé qué no sé sin ningún tipo de atención a la parte emocional mía ¿sabes? yo no digo que siempre tenga que tener razón sino que no hay un acompañamiento ¿sabes? como con los niños a los niños hay que ponerle límites normas y por supuesto de vez en cuando una bronca ¿no? pero eso no quita pero con esta parte de seguridad que estás todo el rato recalcando ¿no? yo voy a estar aquí aunque la hayas cagado eso es por supuesto vamos a ver juntos esas consecuencias de haberla cagado pero yo no te voy encima a decir es que ves es que te lo dije no vales para nada porque es que la próxima vez ya verás tú como no te pasa porque ese discurso hay que eliminarlo ya que importante porque muchas veces mucha gente en consulta me dice yo por ejemplo con el tema de la comida indagando un poquito sale que dice es que a quien le estoy escuchando verdaderamente diciendo esto engorda o esto o yo que sé cosas es la voz de mi madre o sea no es mi propia voz o sea mi propia voz es como que de alguna manera hemos usurpado esa voz del adulto ¿no? entonces el vas a fallar el no vales el yo que sé no llames tanto la atención o acaba haciéndote tu propia etiqueta y te acabas creyendo lo que te lo que te han ido diciendo ¿no? con lo que te han ido regando de alguna manera totalmente sí sí y claro porque tú al final te lo crees es la voz de tu conciencia la conciencia bueno pues tiene sus cositas a veces son repeticiones y otras veces bueno pues tú cuando vas haciendo tu propia voz interior pues son otras cosas sí ahora yo sé que estás mucho en redes sociales y seguro que lo has visto ahora hay un trend en tiktok que lo vi el otro día y dije lo voy a incluir para preguntárselo a María un trend de tiktok que sale tú sales y dices qué es lo que te pone celosa y lo que no te pone celosa de tu pareja entonces lo estaba viendo sale alguien diciendo pues no me pone celosa que dé like a una foto de una chica en bikini yo que sé por ejemplo o me pone celosa que se lleve bien con su ex entonces me hizo reflexionar mucho sobre los celos que es algo con lo que mucha gente convive pero cómo se podrían definir los celos de qué depende que alguien sea muy celoso o poco celoso para empezar los celos son una emoción solo que es que le hemos dado un sentido y un significado pues 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 muy muy mezclado con el tema del amor romántico hemos asumido que los celos son la representación absoluta y pura del amor que si tienes celos es porque le importas es porque te quieres es porque te no a ver los celos son celos y ya está igual que hablamos de tristeza de asco de sorpresa de miedo hablamos de celos hay que gestionarlos sin caer en el control ¿vale? y nada más quiero decir es que no hay que darle más relevancia o sea todos podemos sentir celos solo que hay que intentar gestionarlos mejor de lo que lo hacemos y sin asociarlo a esas ideas ¿no? del amor romántico o sea los celos a nivel emocional que supone que serían como una incertidumbre o estar relacionado más con el miedo o es un ente solo o sea que es uno y ya está no tiene comparación con nada no se conoce que son una emoción elaborada detrás se sabe que hay miedo e ira entonces ¿a qué tienes miedo? o sea ¿por qué esto te pone celoso o celosa? ¿ante qué estás reaccionando? claro antes de responder a esas preguntas tienes que saber para qué sirve el miedo y la ira ¿no? el miedo al final es una emoción que nos avisa de un peligro pero claro esto es un peligro real o imaginario es que ahí ya hay que debatir ¿no? con uno mismo la ira es una emoción que nos sirve para poner límites que nos avisa de que hay algo que no nos está gustando y que nos tenemos que defender de ello ¿no? entonces claro son emociones muy útiles igual que los celos pero pero hay que saber pues eso de dónde vienen si es algo real o imaginario si entonces y esto no se sabe preguntándole haciendo el tercer grado a la pareja ¿sabes? ni un cuestionario en la Bravo o la Super Pop ¿no? es algo bastante más elaborado claro lo primero es preguntarte a ti mismo ¿no? yo creo esta situación por ejemplo dar likes pues dar likes no pasa nada por dar likes ¿no? ahora no es que dar likes pero es que nuestra relación va fatal pues entonces hay los celos no es que tengan justificación es que tienen una causa y un origen pero vamos a trabajarlos sin entrar como te digo ese cuestionario ¿no? entonces no se trata de decir pues no hables con esta no hables con aquella no sino vale hay una carencia en la relación que evidentemente esa carencia está generando este miedo entonces por eso a ti esto te genera celos vamos a trabajar esto en la relación Ergo esto hay que comunicarlo vale ¿cómo comunicamos que yo siento celos ante X cosas? pues mira sin como digo interrogar siento esto exponer esa vulnerabilidad no hay problema en exponerla y cuando veo que tú haces esto entonces yo me siento de esta manera aparte he visto que la relación no sé qué no sé cuánto si me siento así papapapapa vale pues con todo esto la reacción de la otra persona se espera que sea responsable efectivamente y que diga hostia pues no me he dado cuenta no es que lo vaya a dejar de hacer porque hay cosas que no se tienen por qué dejar de hacer pero esto sí tiene que ser una invitación para ver que tu pareja está sufriendo y que ese sufrimiento te tiene que generar cierta compasión hostia que es tu pareja ¿sabes? que no es una piedra entonces ahí la invitación es a vamos a trabajar juntos para que la relación esté plena y tú no sientas que hay carencias y que no te generen estos celos ahora si la respuesta es es tu puto problema perdón por la expresión pero es que se suele decir así ¿sabes? y a mí también me cabrea un poco esto que es como tío es tu pareja no le contestes así es tu problema eres una celosa eres un celoso tú sabrás yo hago lo que me da la gana no sé qué pues mira no lo siento pero eso ni es una relación de pareja ni es una buena gestión de los celos es que yo creo que está ahí el punto porque te escuchaba definir lo que son los celos y estaba pensando diciendo a ver hay celos que son injustificados o sea quiero decir que probablemente tenga que ver con lo que tú dices que dices ese miedo o esa sensación de que me tengo que defender de algo de un peligro que algo pasa que me tiene en esa tensión y en esos celos que quiero no estoy nada cómoda y me está haciendo sufrir puede ser por experiencias pasadas pues por ejemplo cuando se ha habido una infidelidad o yo que sé cosas de estas que te hacen que la relación no está segura que dices pues que esto en sí o sea se supone que con comunicarlo ya debería ser algo así como bueno pues no sabía yo que esto suponía esto para ti bla 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 pero hay veces que para mi gusto sí están justificados o sea quiero decir hay ciertas cosas yo que sé si de repente coges y dices pues le estoy mandando mensajes para para quedar a otra tía o yo que sé si tenemos una relación de exclusividad imagínate dices joder pues a ver esto me está son celos pero es que en realidad lo que me está pareciendo es que te estás pasando tres pueblos esto no es el acuerdo que teníamos ahí ya entramos efectivamente si es una falta de acuerdo ahí ya entramos en infidelidad claro 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 por eso digo que no hablamos solo de celos es que ya hablamos de que tú no estás respetando el acuerdo que tú y yo tenemos como pareja es una infidelidad o sea ya no es solamente una gestión de los celos es que qué coño pasa ahí y lo que decías al principio de la conversación que es una relación sana una relación que me hace sentir segura así a grandes rasgos entonces claro cuando los celos están muy relacionados con no sentirme segura hay algo que me está que me está taladrando sí sí y a veces cuando cuando estamos en esa situación ahora que en el mundo de los móviles y las redes sociales caemos en el stalkeo y hay una cosa que defines tú como el ciclo del stalkeo ¿qué es lo que pasa con esto? a ver yo le he puesto este nombre en realidad no deja de ser un refuerzo negativo es otro fenómeno psicológico pero para que la gente lo puede identificar vamos a decir el stalkeo es esto para quien no sepa lo que es la palabra de cotillear de tú cotilleas entras a ver el email voy a ver qué ha hecho en el Instagram voy a ver si ha subido algo a Facebook a ver el TikTok no sé qué entonces al final la que te acostumbras te acostumbras a que tu ansiedad se calme a través de chequear cosas y esto no es una herramienta adecuada porque esto solamente te lleva a querer cada vez chequear más cosas porque puede que chequees la conversación de Whatsapp y hoy no encuentres nada pero tu cabeza vale diga ya hoy no pero a lo mejor la hubo o a lo mejor mañana sí que hay voy a volver a chequear para asegurarme que no este es el mismo mecanismo que tienen por ejemplo personas con trastorno obsesivo compulsivo con trastorno ansiedad generalizada o sea el refuerzo negativo este de chequear comprobar asegurarse de no es la mejor gestión desde luego o sea al final la relación tiene que tener confianza y la confianza no se trabaja chequeando la confianza se trabaja generando unas bases estables en la relación a través de esa comunicación esa responsabilidad afectiva ahora es el círculo que decías salgo vuelvo me acompañan y me siento segura la experiencia una y otra vez claro ahora bien yo entiendo muchísimas veces a personas que dicen es que yo le explico esto a mi pareja y parece que le da igual porque piensa que es mi problema mira el problema ya no es el chequeo ni el problema son los celos el problema es que tu pareja no está siendo responsable efectivamente porque si ante tu sufrimiento tu pareja ni se inmuta sino que encima se pone a la defensiva lo siento pero eso no es amor lo siento mucho te puedo hacer una pregunta que me arde ya sé que igual no es una pregunta o una popular opinion o es una experiencia mía vital no va hacia nadie hago este disclaimer pero yo tengo la sensación de que aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres María o sea a mí me da la sensación no sé si tiene algo de ciencia o evidencia o es solo mi experiencia que los hombres no sé si actúan de una manera irresponsable efectivamente pero muchas veces porque tienen muchas menos herramientas que las mujeres esto viene de la educación piensa que no es una locura mía esto tiene su base claro antes decíamos el amor romántico patriarcal machista sí claro porque está condicionado por el sistema y el sistema también condiciona la educación que recibimos no hablo de la educación de los colegios hablo de la educación de las familias y hablamos también de esas mochilas con las que cargamos si hemos aprendido que los hombres no lloran que los hombres no expresan eso parece como súper anticuado pero que va o sea sigue pasando ¿cuántas veces no habré visto yo a un niño que se cae y el papá o la mamá le dice venga machote a seguir machote a seguir luego se cae una niña ay pobrecita no sé cuánto entonces estos son ejemplos pequeños que aún seguimos arrastrando todas estas cosas entonces claro aunque ahora sea diferente y sí que hay hombres que se deconstruyen de todo este modelo de masculinidad tóxica que también es machista y que también les hará sufrir entiendo claro todos pierden pero fíjate en el sexo ¿vale? sin ir más lejos la masculinidad tóxica es terrible para ellos o sea ¿en qué momento se ha decidido que el tamaño es imprescindible que tienen que tener un rendimiento de horas que tienen que estar súper musculosos y ser súper varoniles porque si no ellas no triunfan es como ¿en serio? o sea esto es una carga también ¿sabes? y cuántos hombres no han venido a mi consulta diciendo mira es que tengo disfunción eréctil y empezamos a trabajar y te das cuenta de que parte de esa desconfianza o inseguridad que tienen ellos mismos es porque cargan con esta mochila de la masculinidad tóxica y esto también es machismo ¿sabes? entonces también les trae problemas a ellos solo que a veces no son conscientes porque no sé el mensaje quizás no llega tanto ¿no? el caso que esto venía por por lo de la o sea te decía que al final a mí me da la sensación de cuando tú le dices decías tú que hay gente que le dice a su pareja le expone esto y su pareja es como pues no tú sabrás lo que tienes que eso es una relación que tal pero a veces me da la sensación de que son ellos los que igual puede ser una relación buena segura pero al grado de hablar de emociones que podemos llegar tú y yo que es la primera vez que hablamos en directo es mucho más profundo que igual el que podemos llegar a un hombre y una mujer en una relación de pareja heterosexual ¿sabes? entiendo por dónde vas pero sí que te digo una cosa para no ser quizás tan desesperanzadora ¿no? de ay los hombres yo siento que todo el trabajo que se está haciendo desde el feminismo y desde esta perspectiva de género está funcionando porque veo cada vez más hombres que se deconstruyen y que son capaces de de quitarse ¿no? ese apartarse de esa masculinidad tóxica y tío es tan guay o sea a mi forma de ser o sea a mi forma de ver perdón esto ya es como más personal pero es que para mí son 20.000 veces más atractivos o sea total bueno sí amén hermana claro es súper guay ¿sabes? porque es como te conectas a nivel cuando y luego claro tú luego tienes una relación por ejemplo en mi caso ¿no? y la trabajas y aprendes tú también que no o sea nosotras no somos aquí perfectas ni mucho menos tampoco pero también somos muy marxistas lo tenemos claro a veces más más que ellos en muchas cosas la verdad pero sí que es verdad que es tan gratificante cuando te entiendes a nivel o sea la intimidad que tienes es cuando a nivel emocional conectas en ese sentido ¿sabes? que hay esos momentos como de chispa que dices Dios es esto esto es lo que necesito ¿sabes? o sea el Thor déjale para los de Marvel y a toda la gente ¿sabes? este como paradigma del cliché ¿no? de la masculinidad que es como Thor o alguno de estos bueno a Thor lo han trabajado últimamente las últimas pelis lo han trabajado bueno pero ya me entiendes que al final es como que lo que yo por lo menos como persona necesito es lo que decíamos al principio que es hacer buenas relaciones y vincularte de una manera segura y tranquila y tener esa tranquilidad que al final es lo interesante claro eso es sí sí y deconstruir no sé es que para mí la deconstrucción me ha cambiado tanto la vida o sea es como pasar de vivir con una venda puesta en los ojos a decir joder ahora lo veo todo ¿no? y soy consciente de todos los fallos de mi manera de pensar de la vida real ¿no? o sea no sé es como mucho más tranquilo vivir así aunque a veces sufres más es verdad también porque ves cosas que ya las ves con otros ojos ¿no? no sé en fin ya nos vamos a otros temas porque al final sí pero yo creo que sufrir se sufre en ambos casos lo que pasa que yo prefiero el sufrimiento de después de haber pasado por eso por esa terapia de autoconocimiento y entenderme un poco por qué reacciono como reacciono yo lo prefiero la verdad o sea mucho más que el no saber por qué me siento así o por qué me está dando de repente ¿sabes? este ataque de pánico ¿de dónde viene? o sea ¿qué me pasa? yo prefiero creo que prefiero ese tipo de sufrimiento cuando terminamos de deconstruirnos y de analizar y todo o sea no juzgarnos ¿no? fíjate antes pues mira sin ir más lejos yo antes reconozco que yo he llegado a manipular claro que sí ¿y por qué lo he hecho? porque yo lo normalicé claro al tener al vivir tantas relaciones tóxicas tú entiendes que es una manera de conseguir cosas ¿no? quizás no piensas estoy manipulando no lo piensas conscientemente ¿no? porque quizás tus valores los míos en este caso me lo impedirían ¿no? pero cuando te pones a analizar dices hostia tío yo normalice esto ¿no? y yo también lo hice y yo también quizás hice sufrir a alguien sabiendo que lo único que quería era conseguir mi objetivo entonces claro cuando ves eso desde fuera ¿no? han pasado los años y lo ves y dices no, no, no o sea no quiero volver a pasar por ahí no quiero volver a hacer esto no quiero tal no juzgarte ¿sabes? no decir ay que tonta fui porque no sé qué porque cómo no supe porque no sino vale tío pues a lo mejor yo que sé tenías 20 años y con 20 años no sabías lo que sabes ahora ¿sabes? ya está y ahora sí sabes muchas cosas entonces han pasado mucho tiempo eres diferente valóralo ¿no? eso es lo importante y que y es eso o sea que es que hiciste lo que pudiste con lo que sabías y lo que tenías eso es ahora lo que ahora que lo sabes ahora es cuando tu responsabilidad es hacerlo bien bueno hacerlo mejor o de una manera que que para ti sea más adaptativa y para tu entorno también bueno María muchísimas gracias me quedaría horas hablando contigo hemos hecho yo creo que un buen repaso a la importancia de la seguridad en las relaciones que desde donde nacen y como se transforman y todo eso recordad si alguien no conoce a María que seguro que sí pero bueno si por lo que sea no la podéis encontrar en redes como arroba maria barra baja es clapéz os super recomiendo también que estaba ahí enganchada a la cámara de Gessel que la tenéis disponible en la web de Genplay Genplay o sea Genplay Z en la web de RTVE y nada que sus libros ya hemos hablado de ellos tú eres tu lugar seguro me quiero te quiero y ama tu sexo que bueno que es mucha mucha más información y una ampliación de todo lo que hemos hablado hoy por encima muchas gracias me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho la verdad que me ha parecido muy interesante y además la conversación me ha gustado mucho porque como tú dices podríamos haber seguido o sea hemos terminado hablando al final de la sociedad en general con lo cual podríamos haber hecho un podcast de no sé siete horas yo ya sabes que eres bienvenida cuando quieras seguro que bueno aparte de psicóloga no he hablado o sea fíjate lo fan que soy que doy por hecho que todo el mundo te conoce no ha hablado ni de tu formación evidentemente María es psicóloga es escritora es divulgadora o sea es maravillosa y os invito a que a que la sigáis por supuesto si no la hacéis ya y me gusta mucho de todo lo que hablas porque creo que es parte fundamental y por eso también las conversaciones de al salir de consulta de buscar encontrarnos bien y bien en un sentido tranquilo de la palabra sabes como bien en plan en paz que a veces cuesta mucho y perdemos mucho tiempo y mucho calma eso es y aunque la vida en ese momento pues nos traiga cosas poder afrontarlas con calma y con seguridad y con herramientas que te permitan sobrellevarlo y superarlo y sobrevivir eso es muy bien pues muchísimas gracias gracias a ti guapísima por la invitación y nada hasta la próxima hasta la próxima te cojo la palabra nos vemos pronto y vosotros el domingo que viene nuevo invitado en al salir de consulta muchas gracias María nos vemos el domingo que viene hasta luego chau chau chau